Nos ha llegado que Pedro Luis Dueñas, un pelotero respetado, muy respetado, con muchísimo protagonismo en su época de pelotero activo, querido por todos sus contemporáneos, por quienes les vimos jugar también, está en muy malas condiciones. En muy malas condiciones en Cuba. Los reportes que me han llegado, agradezco muchísimo a todos los que han ayudado para que esta información llegue, son de cirrosis hepática, que sabemos que no es nada fácil. Bueno, que cualquier enfermedad es difícil y que además si es una de estas que atenta contra la vida en todo el sentido de la palabra, pues suena muy duro. Tenemos un video por ahí, Miguel, que mandaron Tamayo y Pablo Miguel Abreu, contemporáneos de Pedro Luis Dueñas, le mandaron este mensaje que ojalá más peloteros se sumen y por mínimo que ojalá que este mensaje le llegue a esta leyenda cubana que es Pedro Luis Dueñas. Vamos a escuchar el mensaje de estos peloteros. Buenas noches, mi querido hermano, Pedro Luis, mi hermano. Te estamos haciendo este video aquí con Pablo, estamos acabados de venir de jugar la pelota ahora. Hablamos con tu hermano, yo, compadre. Y nada, mi hermano, te estamos mandando una pronta recuperación, que te sienta bien, mi hermano. Ponte tu parte, tú eres un guerrero. Hablamos con Pablo, oyendo a nosotros las líneas que tu hermano nos daban a nosotros, mi hermano. Oye, Guajiro, que te ponerte bien y venir para acá con tu hermano a hacerle, pues ahí sí podemos hacer una media y compartir, mi hermano. Hay mucha gente aquí, mi hermano, sabes, te queremos mucho y te respetamos, Guajiro. Bendiciones, mi hermano, y ya tú sabes, que sea todo lo mejor para ti. Te queremos, mi hermano. Oye, muchas bendiciones, mi hermano. Pronta recuperación, esperamos que salga de todo eso y que para estar aquí junto con yo, que es un luchador que así nos ayuda a tirarla para afuera, todo lo que llevaron los ciclones. Esa ayuda es la base de falta y la base de falta de ti también. Pronta recuperación y te queremos, Guajiro. Oye, estamos preparando un equipo aquí de venerado de mayor de 50 años, tú sabes. Te tenemos en la domina de queche, te vamos a la segunda base, Pablo lo va a hacer, la brillón, y yo puedo hacer, te queremos, como se llama este, lazo y contra él nos pueden fichar, o la mensaje está fuera de día. Nosotros estamos viejitos, hermano, te queremos. Y ya estamos. Bueno, pues sí, este mensaje, coño, que rica esta buena vibra, caramba. Pero bueno, este mensaje que en un momento tan duro le llegue a Pedro Luis Dueña, que es hermano mayor de Yohal. Alguien me estaba preguntando, es mayor. Bueno, creo que considerablemente mayor que Yohal. Ojalá que le llegue este mensaje y ojalá que le llegue, caramba, la pronta recuperación que le estamos enviando a todos los que queremos. Que cualquiera de los nuestros, cualquiera de los nuestros que esté necesitado al menos de un mensaje de apoyo le llegue. Y si además es alguien, caramba, que es familia de alguna manera a nosotros, que le llegue más rápido todavía, caramba. Ojalá que Pedro Luis Dueña pronto se esté recuperando. Que esto sea, como siempre digo, un bache en el camino. Que sirva para que las cosas funcionen mejor. Para que las cosas funcionen mejor. Para que las cosas funcionen mejor.